Hola amigos, soy el profesor Víctor Arroyo y te doy la super bienvenida a este canal donde mis vídeos tratan de ayudarte a crecer en la instrumentación quirúrgica. Antes que nada te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario que me ayuden a mejorar estos vídeos. El tema de hoy serán placas de la osteosíntesis en segunda parte. En la primera parte trabajamos solamente las placas rectas. Actualmente veremos las placas bloqueadas y las placas especiales. En las placas bloqueadas tenemos que los tornillos que presentan espiras en su cabeza puede fijarse en la rosca que presentan estas placas bloqueadas. Esto le da una angulación especial o fija a los tornillos sobre la placa. Esto proporciona mayor rigidez al sistema disminuyendo la posibilidad de desmontaje de la osteosíntesis o la pérdida de la reducción, aumentando así la resistencia a las cargas axiales con lo que se consigue una mejor fijación de los huesos de baja calidad. Esto se puede utilizar especialmente en las fracturas con minutas en el cual no hace contacto directo la placa sobre el tejido óseo, actuando así como un mini tutor. En las placas bloqueadas tenemos los tornillos que se fijan a un ángulo fijo o uniaxial, es decir, tiene una sola dirección este tornillo apoyándose en la placa y luego sobre el tejido óseo. Los diseños actuales las placas bloqueadas permiten cierta variabilidad de ángulo de fijación del tornillo sobre la placa. Como vemos aquí en la imagen, en las primeras placas bloqueadas solamente podríamos poner en una determinada angulación. Actualmente las placas bloqueadas permiten colocar en diferentes ángulos buscando la mejor calidad del tejido óseo para que haga apoyo el tornillo, para que haga fijación en el tornillo. Estos tornillos se lo van a denominar tornillos poliaxiales o placas bloqueadas poliaxiales, en el cual ofrece una mayor versatilidad en la fijación sin un aparente incremento de las complicaciones mecánicas y las pérdidas de la reducción. Esto mejora la fijación de la placa sobre el tejido óseo, siempre teniendo en cuenta que la placa no hace apoyo directo sobre el tejido óseo solo mantiene estable la fractura. La característica de estas placas bloqueadas es que puede adaptarse a todo tipo de fracturas por la fijación de los tornillos, como lo decía recién, en ángulos variables. Fíjense en este caso. Permite llegar también hacia áreas con mejor calidad de los huesos. Evita zonas no deseadas como articulaciones u otros implantes cuando utilizamos dobles implantes y especialmente como le vengo diciendo no hace apoyo directo sobre el tejido óseo. Al no hacer apoyo en el tejido óseo esto mejora la calidad de irrigación del tejido óseo. Vamos a repetir algo entonces tenemos que los tornillos bloqueados son de cabeza cónica presentan rosca en que se extiende desde la cabeza del tornillo que se fija sobre la espira de la placa y así también presenta rosca desde la cabeza hacia el extremo distal del tornillo. Es decir, la espira presenta a lo largo del cuerpo del tornillo. Las placas bloqueadas también, como les decía recién, presentan rosca en algunos de los casos presentan dobles orificios o simples orificios. En la biomecánica, a medida que se fija el tornillo en el tejido óseo, la cabeza va fijándose en la rosca del tornillo y esto proporciona a la placa una buena compresión, neutralización y buen soporte en la fractura. Los tornillos quedan fijados en ángulos variables y en direcciones deseadas. Ahora veremos las placas especiales. Entre las placas especiales, llamemos así aquellas que en su extremo presentan alguna forma que pueden ser L en T o en palo de hockey, etc. Empezaremos viendo las placas en T. Las placas en T de 4,5 se utilizan para las fracturas de las cabezas tibiales, para fracturas del número proximal. Y estos se fijan con tornillos corticales de 4,5 o de 6,5 esponjosas, como vemos acá en la imagen. Y en su eje vamos a utilizar tornillos corticales de 4,5. Es decir, todas las placas especiales en este extremo se van a fijar con tornillos esponjosas de 4,5 o 6,5. Porque acá hay mayor cantidad de tejido esponjoso, mientras que en el eje de la placa se van a utilizar tornillos corticales de 4,5. Luego tenemos las placas en T rectas y placas en T oblicuas de 3,5, que serían estas. Estas placas en T se utilizan para fracturas del radio distal. Y estos se fijan con tornillos corticales de 2,5 y tornillos de 3,5 milímetros o tornillos de 4 milímetros en algunos casos. Estas placas que son placas anatómicas también pueden ser derechas e izquierdas. También existen las placas anatómicas de 4,5 para las fracturas tibiales, para la cabeza tibial. Llamamos placas en T anatómicas aquellas que vienen premoldeadas. Las placas en L de 4,5 se utilizan también para la fractura de la cabeza tibial, para la fractura del húmero proximal y para la fractura del fémur distal. Estas se fijan con tornillos corticales de 4,5, como dije recién, en el eje de la placa, sobre la diáfisis, en este caso de los huesos largos, ya sea tibial o femoral. Y tornillos de esponjosa de 6,5 en la zona de la forma de la placa. También tenemos placas en L anatómicas o placas anatómicas premoldeadas, como en estos casos. Estas placas en L se caracterizan también en que pueden ser placas bloqueadas con perfil derecho e izquierdo. Las placas en palo de hockey se utilizan también para la fractura de la cabeza tibial, para la fractura del fémur distal y se fijan con tornillos corticales en el eje de la placa y tornillos de esponjosa de 6,5 en la forma de la placa. Acá, en esta zona, colocaríamos los tornillos de esponjosa, mientras que en el eje de la placa vendrían de 4,5. Como verán acá, estas placas de palo de hockey son placas bloqueadas, por eso ustedes verifican ahí que tienen un doble orificio. Y como es una placa bloqueada, como verán acá, no hace el contacto directo en su totalidad sobre el tejido óseo. Las placas en palo de hockey también tenemos placas anatómicas de 4,5. Estas placas anatómicas presentan un formato premoldeado, como se divisa acá, y se caracterizan también por tener un perfil derecho o izquierdo. Luego tenemos placas de sostenocio condilio de 4,5. Se utilizan para la fractura del fémur distal especialmente, o fractura condilio. Se fijan con tornillos corticales de 4,5 en el eje de la placa y tornillos de esponjosas de 6,5 en la forma de la placa. Estos presentan orificios de compresión y contacto limitado para permitir la compresión hacia ambos ejes de la longitud dinales. Estos presentan placas anatómicas, quiere decir que está premoldeada. Estas placas se caracterizan porque presentan un perfil derecho e izquierdo. Las placas trebolar de 3,5 se utilizan para las fracturas intraarticulares de la tibia distal. Es decir, se utilizan para las fracturas de los maliolos tibiales, como se ve acá en la imagen donde se puso una placa trebolar. También se puede utilizar para las fracturas de húmero proximal. Estas placas se fijan con tornillos corticales de 4 o de 4,5 sobre el eje de la placa. Y con tornillos corticales o bloqueados de 3,5 milímetros en la forma o las alas de la placa trebolar. Las placas cobras de 3,5 milímetros las utilizamos para las fracturas también, igual que la anterior, de tibia distal. Para la fractura de húmero proximal y se fijan sobre el eje de la placa con tornillos corticales de 4 o 4,5 milímetros. Y para fijar en la forma de la placa, es decir, estos orificios vamos a utilizar tornillos corticales o bloqueados de 3,5 milímetros. Es decir, en la cabeza o forma de la placa vamos a utilizar de tornillos de 3,5 milímetros. Mientras que nosotros vamos a utilizar de 4 o de 4,5 milímetros bloqueados o comunes. Luego tenemos las placas cobra de 4,5 milímetros. Las placas cobra de 4,5 milímetros las utilizamos para la artrodesis de cadera y se fijan con tornillos corticales de 4,5 milímetros o tornillos de esponjosa de 4,5 milímetros con una longitud de 68 o de 70 milímetros que va hacia la cabeza de la placa. Hacia la cabeza femoral. Luego tenemos la placa pilos. Se utilizan para las fracturas múltiples, es decir, pueden ser para fracturas de 2, 3 o 4 fragmentos de húmero proximal. También en el caso de los huesos osteofénicos o en la pseudoartrosis de húmero proximal. Esta placa se caracteriza porque presenta 9 tornillos para colocar 9 tornillos bloqueados de LCP de 3,5 milímetros. Acá vamos a colocar los tornillos bloqueados de 3,5 milímetros donde tenemos estos orificios y en estos orificios más pequeños utilizamos para hacer la reducción de la fractura por donde vamos a atravesar clavijas de 1 o 2 milímetros. También tenemos esta placa en el eje de la misma. Vamos a utilizar tornillos de 3 o de 6 orificios de 4,5 que se fija al eje del húmero. Por último tenemos las placas de reconstrucción ósea. Se utilizan en los huesos planos especialmente en la fractura de pelvis como se ve acá en la imagen. Las placas son de materiales blandos, se lo emplea como banda de tensión para la osteosíntesis de adaptación. Es de reducida resistencia, es decir, no es como una placa de DSP o LSDCP o las placas especiales que son mucho más resistentes. Estas son las placas de reconstrucción ósea, pueden ser rectas o pueden ser curvas, en este caso curvas o arqueadas, depende como las llamemos. Los tipos de placas de reconstrucción ósea tenemos placas de reconstrucción ósea rectas de 3,5 milímetros y las placas de reconstrucción ósea de 4,5 milímetros y placas de reconstrucción pélvica de 3,5 milímetros. Bueno, espero que este vídeo te haya servido, te podés suscribir a mi canal, muchas gracias.